Si usted tiene la justificación de que a mí me pagan el novena del resto ahora mismo, le doy un plazo de dos días o tres para que me muestre que a mí me pagan el novena. Encargada del COVA, termina fiesta de banda real por violar protocolos y un diputado del PLB que estaba presente se pasa de contento. Bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones. La encargada del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas COVA en la ciudad de Santiago terminó una fiesta que se estaba amenizando en un bar de dicha ciudad con la popular agrupación de música típica banda real. María Beatriz Benoit decidió dar por terminada la actividad debido a que los presentes violentaban los protocolos establecidos por las autoridades para evitar la propagación del COVID. El acontecimiento quedó registrado en la noche de este viernes en el Centro de Diversión Nocturna conocido como Lovera Vara, fiesta en la que estaba participando el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez. La señora Beatriz, encargada de Ercova en dicha ciudad, subió a la tarima y tomó el micrófono para deplorar que los clientes no estaban cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos y que por tal razón era preciso terminar la fiesta, no sin antes permitirles como gracia que la banda interpretara dos merengues más a fin de que los trabajadores pudieran cobrar los consumos realizados. Entre las palabras dirigidas al público por la encargada del COVA estuvieron las siguientes, miren, personas que saben en medio de la pandemia que estamos, esto está subiendo y no hay ni una persona con mascarilla, ¡qué pena! Por otro lado, le vamos a dejar que la banda real toque dos merengues más para que los meseros puedan cobrar las mesas. A lo que de inmediato, el diputado del PLD, Víctor Suárez, quien se encontraba de igual manera violentando las normas establecidas por la pandemia, le respondió de forma prepotente que éste estaba cobrando a bares para desbaratar fiestas. En ese momento, la encargada del COVA se dirigió al diputado y le pidió que demuestre que ésta cobra en ese lugar para desbaratar fiestas, por lo que le dio un plazo de dos días para que le demuestre la veracidad de su acusación. Tras la actitud del legislador, María Beatriz Benoit, se molestó y prohibió a la banda seguir tocando, a cuyos representantes ordenó bajarse de la tarima de forma inmediata. Bueno, personas que saben en medio de la pandemia que estaban, esto está subiendo y no hay una persona con mascarilla. ¿Qué pena? Por otro lado, les vamos a dejar que la banda real toque dos merengues más para que cobren las mesas. Dos merengues más, cariño a Ariel. Si usted tiene la justificación de que a mí me pagan la novela del resto ahora mismo, le doy un plazo de dos días o tres para que me muestre que a mí me pagan la novela. A usted, señor Víctor Suárez, a usted, señor diputado, yo los resto, a que me muestre que a mí me pagan la novela. ¡Pum! El reclamo de la oficial hace suponer que el diputado Víctor Suárez la acusó de estar en contubernio con los dueños del VAR. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿Qué opinan de la decisión de esta encargada del COVA y de también el prepotente diputado del PLD, Víctor Suárez, quien se encontraba violentando las normas establecidas, siendo este un creador de las leyes? Sigan con nosotros y en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyalo suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like porque ya estamos arribando a los 100,000 suscriptores. Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Timelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece.